¿Qué tal? En tiempos recientes y sobre todo creo que ya a raíz de la potenciación de los dispositivos móviles, o sea, los teléfonos son cada vez más potentes y ya la democratización del trading, o sea, la gente ya puede tradear con menos capital debido a que existen diferentes instrumentos que le permiten ingresar al mercado. Mucha gente pone el trading para teléfono como otra manera de tradear y que es muy fácil, porque si bien no es que sea bueno o malo, creo que el trading en móvil es algo que ha añadido una capa de quizás de subestimación. Vamos a aclarar antes algunas cosas. Tú puedes en el celular tradear con tu exchange, como por ejemplo en el caso de Binance, que tiene una aplicación con un broker, o sea, puedes tradear acciones americanas en cualquier sitio, hasta Interactive Broker, por ejemplo, un broker regulado en Estados Unidos. Así que, pues, es algo legal, ¿no? Tiene buenos instrumentos para que tú puedas tradear y junto con ellos se mezclan aplicaciones que desgraciadamente las tenemos como opciones binarias y Qoptions y Expert Options, que es también lo mismo, ¿no? A raíz de esto, de estas interfaces que ellos tienen, que son súper sencillas, ¿no? Estas aplicaciones han jodido mucho la imagen del trading y han hecho que se parezca más a un casino. Pero, eh, quiero hablarles de cómo se podría hacer un buen trading en una aplicación móvil. Eh, yo les digo, yo de plano a la gente que me dice, ¿puedo tradear desde el celular? ¿Se puede tradear desde el celular? Yo digo, por supuesto que sí, o sea, aquí está la aplicación para que traes desde el celular, por supuesto que sí se puede tradear desde el celular. Pero, no se lo recomendaría a todo el mundo. Eh, solo a ciertos tipos de operativa, ¿ok? Eh, vamos a descartar Expert Options, opciones binarias, que, pues, es basura, y Qoptions también, y vamos a hablar de gente de serie, Binance, Interactive Brokers, y vamos a hablar de a quién yo les recomiendo hacer trading en el teléfono, ¿ok? Fíjense, hay ciertos tipos de operativas, eh, digamos, este, swing trading, que se trata de unos trades que duran muchísimo y son para seguir la tendencia, por ejemplo, aquí nos encontramos una tendencia alcista, ¿verdad? En el SP500, un índice, eh, muy popular en los Estados Unidos, y pues, eh, hay unos sistemas de trading que, eh, suelen poner el stop, vamos a poner, eh, esto acá, digamos que este es tu stop loss, tú entraste comprando aquí, en esta zona, y, eh, el sistema es que sigue la tendencia, ¿ok? Entonces subió, bajó, y, y bueno, X, este, está subiendo la tendencia, y tú puedes mover el stop, pues. Entonces ven que aquí, eh, eh, bajó un poco más, vamos a ponerlo aquí. Y mi intención no es que ustedes, eh, entiendan mucho el sistema que estoy tratando de hacer, sino que más o menos entiendan la forma de operar, eh, por ejemplo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y tú subes el stop con las velas, ¿ok? Diariamente. Ese tipo de trading, de swing trading, eh, a veces te exige, pues, eh, estar en la computadora, pero no todo el tiempo, claro. Porque, bueno, pues, es un trade que se puede tomar días, meses, o incluso hasta años, ¿ok? Entonces, eh, cada cierto tiempo, pues, tienes que acomodar tu operación, ¿verdad? Ir subiendo el stop a medida que sube el mercado. Para estas personas que tienen este tipo de operativa, yo creo que es excelente que tengas una aplicación de trading, porque, que tú puedas, ¿verdad? Seguir el mercado, así lo, si lo puedes hacer tranquilamente. Excelente tener un teléfono en el que puedas chequear, ¿verdad? Y cada vez que suba el, el precio tantos por ciento, eh, pues, eh, tú vas acomodando tu, tu operación, tú vas acomodando, acomodándote tu stop block y tu take profit, si es que tienes uno, ¿ok? También, eh, por ejemplo, las personas que tienen un sistema igualmente lento como un swing trading, y que tienen una, una entrada que se da poco, o están viendo muchos mercados, y necesitan tener muchas alarmas, que también recomiendo que tengan las alarmas en el teléfono, y, pues, eso le va a ayudar a no estar todo el tiempo en el, en el computador, sino que usted hace su, su análisis en el computador, y en el teléfono dejan las alarmas, también puede ser. Otra cosa que he visto gente que me escribe diciendo que si puede operar en un teléfono, ¿ok? O sea, ya completa una operación que si descalpe en muy cortos periodos de tiempo. Y esto, sí, yo no lo recomiendo, porque en esos momentos, en esa, en esa velocidad de trading, que necesitas un scalping, unas velas en un minuto, muy, muy rápido el mercado, yo creo que no vas a tener una perspectiva correcta, eh, para ver el mercado, por el simple hecho que tienes menos real estate, tienes menos espacio en el teléfono que en la computadora, y también, pues, tienes acceso a priori, o sea, de, de plumazo, a muy pocas herramientas, digamos, por ejemplo, BitMEX, aquí ustedes pueden ver el, el order book, el level 2, ven el, el libro de órdenes, ven, ven la cantidad de personas que están aquí, la cantidad de dinero que está puesto aquí, y ven el, el order book, y pueden ver el gráfico en, en buen tamaño, pueden ampliarlo rápidamente, pueden cerrarlo rápidamente, y pues, eh, tienen acceso a muchas más herramientas a la vista, ¿ok? Entonces, la operativa se hace mucho más sencilla. Tener un, eh, yo creo que trading en el teléfono completamente, es agregarle, honestamente, una capa estúpida de dificultad, que nadie necesita. Otra cosa es, eh, aplicaciones que se conectan a tu exchange, por ejemplo, eso es muy popular en criptomonedas, a tu exchange via API, o sea, la interfaz de programación de aplicaciones, hice un video hace muy poco sobre esto, que era prácticamente la introducción a este video, que, por ejemplo, TypeTrader, que se conecta, eh, a varios exchange, varios brokers, en este caso, eh, Binance, y, pues, ustedes lo pueden tener en el teléfono. Yo tengo la aplicación de Binance en el teléfono, y tengo también TabTrader. A mí, para tradear, me parece mejor TabTrader que la aplicación oficial de Binance, ¿ok? Y, pues, te ponen la, ellos te ponen una flechita donde compraste y donde vendiste, y es buenísimo para seguir el mercado. Igual tiene unos widgets bien, bien buenos, que ustedes lo pueden poner en su pantalla de, de, del menú, y pueden seguir los precios, ¿ok? Entonces, a mí me gusta muchísimo. Eso sí, en concreto han habido unas pares de polémicas con esta aplicación en particular, porque se añade una capa de inseguridad extra si ustedes no tradean con la aplicación oficial de ese exchange o de su broker, por ejemplo. Entonces, puede pasar en lo que les dije en el tutorial de APIs, que, eh, eh, estas personas pueden agarrar sus, sus claves, y puedan tradear con la aplicación de ustedes. Entonces, eh, bueno, tengan eso en cuenta. Otra cosa muy importante para cerrar, que me han dicho mucho en el mensaje privado en Twitter, eh, muchas veces me han escrito personas diciéndome que tienen celular y quieren aprender a tradear, pero no tienen computadora. Señores, miren, si ustedes no tienen una computadora, quiere decir que ustedes no tienen capital para tradear, y quiere decir que están asumiendo un riesgo extremo. Eh, yo creo que ustedes no deberían estar tradeando en una circulación económica muy, muy mala, para inclusive tener el problema de que no pueden permitirse una computadora. Así que yo les recomiendo que se mantengan alejados del mercado, porque operar sin capital y con necesidad económica, de verdad que es lo peor que ustedes pueden hacer. En resumen, ¿el trading para celulares bueno? Sí, dependiendo de tu operativa. Eh, necesito que hagas los análisis en desktop, en una computadora de escritorio. Tienes mucho más espacio, tienes mucho más comodidad, y puedes ver el mercado con más detenimiento, ¿ok? Bueno, señores, ese fue todo mi video. Espero que les haya sido útil, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.